¡Suscríbete al canal! no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no me vi este usador, no sabe ¿Sabes cómo te deseo? ¿Sabes cómo te deseo? Ajá, eso te iba a decir Sí, eso te iba a decir Mira ese chirimoyito, está igual ¿Sabes cómo te deseo? ¿Sabes cómo te deseo? ¿Sabes cómo te deseo? No, pero ahí está ¿Cómo se llama la pistola? ¿Avellanas? Ah, no, sí, avellanas Esperemos que no saliera la peor Pero a ellos sí se les sale bien un poquitito Realmente todos como somos Pero tú ya que eres otro Tipos frío y aburrido No toques un rebrígido Solo te perdí No te vas Oye mi amor No me digas que no Te vamos juntando las alas Oye mi amor No me digas que no No te vamos juntando los perros Mira, aquí son una Son una de... ¿Cómo se llama? Son una de las... 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 No es una de las... Son una de las... ¡Ya! Ya, ya, ya. No aprendimos nada de ayuda, ¿no? Bájame aquí No aprendimos nada de ayuda, ¿no? Vamos a traer con todo lo que sí Acá, acá, acá Aquí entramos, ¿no? Ya venía esta Vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí ya nos da un sentido así. ¿Sí va? ¿Dónde? ¿Derecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está el barrio? ¿No dices eso? ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, a ver el decreto! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!